Suelta aplauso al Señor en esta noche Vamos, dele palma al Rey de Reyes y Señor de Señores Allá trae gente que falta por aplaudir Vamos, vamos, vamos Alguien que le dé una ofrenda de aplauso al Señor Hay alguien vivo aquí que dé un grito de victoria Alguien grito aquí que dé un grito de victoria Hay alguien vivo aquí que diga Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya Nos sentimos asombrados Estar aquí me dio a ustedes Quiero que agarra a tu hermano que le queda a tu lado, por favor Gracias Espíritu Santo Dios bendiga a la manera especial Nuestro hermano Richanson, Cámara de Avivamiento Que Dios bendiga Este hombre de Dios también te acompaña Francisco Hilario, a su nombre Aleluya Dirá al que hermano que le queda a tu lado Prepárate Vamos, dile prepárate Necesito que traiga tu mente acá Vamos, tópale a alguien Dile, necesito que traiga tu mente acá Ya se aproxima de escuchar la voz de Dios Necesito que vengas acá Topa al que esté a tu lado Dile, prepárate Dile, prepárate Vamos, topa dos o tres Prepárate Hay gente sentada Ya trabamos Póngase de pie, por favor Yo no quiero ver nadie sentado Póngase de pie, vamos Vamos, póngase de pie Dile al que está a tu lado Prepárate Que los demonios Van para el piso Dile, prepárate Que la culebra Se echan fuera Dile, prepárate Un foliado Que los brujos Dile, dile Se convierten Vamos, vamos Topa a alguien Necesito dos o tres Que se conecten con esta gloria ¿Dónde está la gente de Barrio Blanco? ¿Dónde está la gente de Barrio Blanco? ¿Alguien puede dar un grito de victoria? Aleluya Aleluya Banda tus manos al cielo Oh, perfecto, inigualable Dios Tu amor inexplicable Tu reino inigualable Cierra tus ojos Gracias Oh, asombroso coronado está Ay, oh comience Padre, ¿qué es esto? Y vestido estás de gloria Por los siglos Por los siglos de los siglos Tu reino Dígaselo Dígaselo Vamos Por los siglos Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Ay, Dios mío Dígaselo Dígaselo Tú eres Dígaselo Tú eres Salva Tú eres Tú eres Tú eres Ay, Dios mío Tú eres Ay, papá Oh, rabaco, balú, balú, mía Tú eres Tú eres Tú eres Tú eres Tú eres Tú eres Y vestido Estás de gloria Por los siglos Por los siglos De los siglos Tu reino se establecerá Listo de gloria Dile al que está a tu lado Te siento muy natural Vamos, dile Te siento muy natural Vamos, te siento humano Dile Te siento humano Toma a alguien Desde los días del Juan el Bautista Hasta ahora El reino de los cielos Sufre violencia Y solo los violentos Lo arrebatan ¿Dónde está la gente De barrio blanco Violenta La guerra baterista Hay un pleito Que se está peleando aquí Hay un pleito Que se está peleando aquí Yo siento los cielos abren Que se preparen los demonios Llegó 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 Arrabaca Tabasada Hay el del poder Ahora Alguien que adora el lenguaje ¡Ah! Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Vamos Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Y todo Aleluya Vamos a hacer algo profético acá Yo le tengo que entregar a Michael Levanta un dedo hacia arriba Vamos todo el mundo Los que están allá atrás en la multitud Levanta un dedo hacia arriba Padre papelita Padre papelita Espérate Soma nada más Solamente el piano Vamos Levanta un dedo hacia arriba Padre que locura es esta Necesito que cierres tu ojos Dile al que está a tu lado No me hables No me hables Que voy a entrar en guerra ahora Vamos Vamos levante ese dedo No ve mucha gente bajada con la mano acá Levante ese dedo hacia arriba Comienza a darle vuelta como el son de círculo Mi bonito Padre Santa Ya va a suma Va profundo Fluye profundo Vamos Dale vuelta en círculo Lito Oye A tu fiancé Padre Aquí adelante se está tirando la unción Prepárate Sobiaco Baterita sube Le escotilla Vamos Dale vuelta al dedo Mira eso allá atrás Poliaco Venga Poliaco Mira eso Mira eso Mira Voy a ir 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 Espérate Dame un segundo Lito Lito Allí Envito Dímense Siento los ángeles Como gente humana Aquí Sonia Levanta ese dedo Para arriba Solie Sobiato Sato Rico De Marzovi Siento los espíritus Corriendo aquí Sarraba Catabasanda Alguien que adora el lengua Ahora Ufoliaco Sanda Catabasaya El que caiga a tu lado El que caiga a tu lado Déjalo Suarra Catabasanda Sanda Ufoliaco Besor A veces Ay oh A un segundo Levante ese dedo arriba Juguito Padre que es esto Piquito Y con 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 Sobi Ababasanda Cufa Rebatu Fuisendo Foli A tu Fina Fitindo Y Satu Mi Toco Y Foli A Con Se Tu Vida Tato Bo Joya Michael Ve subiendo Dijo Vamos dale vuelta A tu Mado Ahí Foli A Con Se Jodi Sobi Tan Zor Rota Taco Jodi Ay Cha 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 Hay Hay algo Que se Está Rompiendo Ahora Recote Oye esto La tierra Tiembla De Los Demonios Su 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 Mincionar El Nombre Del Rey Del Rey Eche Ninguna Contestad Nada Resistirá La Presencia Vamos de Nuevo Suman La Tierra Los Demonios Al Misionar Dios Mío Que es Esto Del Rey Ninguna Contestad No Tierra Tierra Y Tierra Tierra J Tierra Ar Tierra Y tú tampoco, nada, sin desechar Dios mío Alguien que pueda percibir lo que se está moviendo acá Hay un viento recio que se aproxima para este sector Veo como los velones se están apagando ahora Sala más Pastores prepárense que los brujos van a entregar los altares ¡Sos a Dios! ¡Prepárate, prepárate pastores! ¡No me digan la baterista que se amó el pleno acá ¡Sos rabacatarenda santa! Alguien que adora el lecho, amamos bateristas ¡Sos rabacatarenda! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Poner ahora! ¡Poner ahora! ¡Poner ahora! ¡Poner ahora! ¡Poner ahora! ¡Poner ahora! ¡Oba rabacatarenda! ¡Tú para no! ¡Los demonios caen! ¡Eh! ¡Ella! Ay que vaya subiendo Agarra a alguien rápido Vamos, vamos Saca tu vasaya Dios mío Bufo a mí Sanda aquí vasaya Que lo vea el mundo en esta hora En todo este sector Al que les vaya a comenzar a ministrar en esta noche Que cuenten los días Pastores prepárense Viejo el avivamiento a este barrio Saca tu vasanda Alguien dijo hace dos veces Los brutos quieren gobernar aquí Pero aquí basta yo Vamos Vamos a agarrar a alguien Sumananabas 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 Voy a entregar este asunto Bufo a mí Sumananabas Hay poder Para cadenas Dígaselo Para cadenas Se levanta Se levanta Se levanta Se levanta Se levanta Sumananabas Se levanta Se levanta Se levanta Se levanta Alguien que lo grita Cadenas caer Dígase lo que se cae en la cadena Casi su vida Casi su vida Cadenas caer Cadenas caer Cadenas caer